Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Pero muy bonita película, súper recomendada Y bueno, esta canción me la han pedido mucho Es la canción clave de toda la película Está muy bonita, muy romántica Métela en tu repertorio porque de verdad que está muy bonita Así que he visto muchas versiones Siento yo que esta es una buena versión Tiene acordes muy pegados a la original Entonces te recomiendo que la prendas, te prendas la letra Y ahí tienes una canción más para tu repertorio Vamos a brincar rápidamente con el video Muy bien amigos, esta canción está en afinación estándar Muy bien, tenemos el capo en el primer traste Porque bueno, no lo puedes, si quieres no lo pongas Tocas la canción sin capo Medio tono abajo, va a salirte tan igual Hasta mejor por el registro vocal Pero la estoy poniendo el cabo para que nos dé ese sonido original, exacto Muy bien, la forma de tocar es improvisada como todo bolero Sin embargo, pues podemos tener unos tips para agarrarlo Las primeras partes van a un arpegio de la quinta cuerda a la segunda ¿Cómo? Por ejemplo, mira Recuérdame, hoy me tengo Aquí vamos a arrancar de la sexta cuerda, sexta cuerda hasta la segunda Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame Aquí ya tocas todas las cuerdas ¿Qué vas, no? No llores, por favor Y aquí empezamos a hacer un punteíto, ¿no? Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás Puro punteíto Tocando todas las cuerdas Entonces, tienes que hacer un arpegio Y el punteíto es agarrar las cuerdas Este es el estilo de la canción Salí, vale, no hay un patrón marcadísimo, ¿ok? Muy bien, los acuerdos los voy a hacer súper lento para que lo agarren Tarareando, bueno, cantando la canción Ni modo, los derechos Y vamos a arrancar Entonces, empezamos con el clásico do Y arranca Recuérdame Primer acorde raro Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame Siguiente acorde No llores, por favor Ok, tomamos la quinta cuerda Y luego tercera, segunda y primera Todo al mismo tiempo No llores, por favor Mi siete La menor siete Me te llevo en mi corazón Luego tenemos un sol menor siete Te cerca me tendrás Dos siete Arrancamos al fa mayor siete Azul, azul, te cantaré Pilas aquí Sol, do Estamos tocando el bajo ¿Ok? El bajo y luego la tercera y segunda cuerda El índice lo pongo aquí porque está dentro del acorde Sin embargo, no lo estamos tocando ¿Ok? Tanto en regresar Mismo solamente cambiaron los dos dedos ¿No? Seguimos Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Salteamos acordes y arrancamos Preparación Si mi guitarra Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Pilas Te acompañará Una vez más ¿Ok? Repetimos esa parte ¿Ok? Ella con su triste canto Mi siete Acorde menor Y luego aquí Y luego hacemos este acorde Con las notas Que van raras ¿No? Que va de aquí ¿No? Ahí lo ves Entonces Hasta que en mis brazos Estés Muy bien Tocamos una vez Y abarranca Pones este acorde Que lo ves aquí Es el sus Más o menos el sol Y empiezas a tocarlo El bajo Y la quinta Y la cuarta Luego el bajo Y la cuarta Y la tercera Y luego el bajo La tercera La cuarta Tercera y segunda Entonces Mira Sexta y cuarta Luego sexta Cuarta y tercera Luego sexta Cuarta y segunda Entonces va Y terminamos En el famoso do Ahí tienes la canción No hay nada más que hacerlo No les quiero complicar la vida La pueden aprender Tienes los acordes Puedes regresar para ver El intro Puedes verlo Para guiarte con la voz Y todo eso Y espero te sirva de mucho Tutoriales Canciones Tips Recomendaciones Lo hice mal Lo hice bien Todas Me los puedes tirar En los comentarios Yo leo todos mis comentarios Y las redes sociales Para contactarme Podemos ser amigos ¿Por qué no? Nos vemos en el próximo video tutorial Adiós